Las horas de agosto y septiembre. Avanza el mes de septiembre y baja las existencias en las bodegas de básquet. Último reporte, quedan 110 lavadoras sacos. Lava, minguaga y exprime 5 kilos de ropa. Si no la compra ya, se le va de las manos. Precio de agosto y septiembre, 895 mil. Hasta que se acaben en las cuatro tiendas básquet.